Lente Regional, noticias y opinión. Buenos días, gracias Héctor Manuel. Muy preocupados, estamos con la información de parte de la epidemiología de la Secretaría de Salud Municipal y la información que tenemos ya las IPS al respecto del aumento de los contagios durante los últimos 10 días que han ocurrido en Florencia, en el departamento del Caquetá, a pesar que el número de pruebas que se están realizando es muy baja para el indicador que se necesita, que están haciendo solo un promedio de 70 a 90 pruebas diarias cuando deberíamos estar haciendo las pruebas. Estamos haciendo entre 350 y 500 pruebas diarias en Florencia. Se incrementó el número de pacientes contagiados, se incrementó el número de pacientes en sala era, tanto del Hospital María Inmaculada como de la clínica Mediláser. En este momento el Hospital María Inmaculada tiene una ocupación del 30% de su sala era, pero nos preocupa que lo no COVID está en una ocupación del 100%. La urgencia general no COVID, tanto de la Mediláser como del Hospital María Inmaculada están en un 100% y las unidades de cuidados intensivos no COVID están en un 100%. Esto es preocupante porque miren lo que está ocurriendo en Antioquia, lo que está ocurriendo en Cali, en toda la costa atlántica. En este momento ya no solo se están haciendo fila para una unidad de cuidados intensivos los pacientes, sino que ya hay fila en las funerarias, que esto es realmente muy triste lo que está ocurriendo en estas ciudades. No podemos dejar que eso ocurra en el departamento del Caquetá, por eso es un llamado de atención que se está haciendo para toda la comunidad del departamento del Caquetá, de la ciudad de Florencia, con respecto a que ya se están incrementando los contagios. Y obviamente esto va a llevar a una ocupación de la sala era, tanto de la clínica Mediláser como del Hospital María Inmaculada. Doctor, fruto de ese aumento de contagios, ¿muchas de estas personas están ya llegando a unidades de cuidados intensivos? Exactamente, eso es lo que está ocurriendo desde hace ocho días para acá. Nosotros en la ocupación de sala era tenemos una ocupación que no pasaba hasta el 31 de marzo, 8 de abril del 11, el 14%, ya en este momento estamos en el 30%. Los indicadores de salud pública nos están mostrando durante los últimos siete días que el contagio y los pacientes con COVID están incrementando en la ciudad de Florencia del departamento del Caquetá. Esto es una realidad, esto va acorde a la situación que se da después de la Semana Santa. Nosotros pensábamos que el aumento de contagios iba a empezar a partir del 20 de abril, 20, 25 de abril, y eso es lo que está sucediendo. La epidemiología y todos esos temas estadísticos no fallan indiscutiblemente. Y esto está ocurriendo no solo en el María Inmaculada, sino también en las otras instituciones como la Clínica Medilácer. Ahora, es preocupante que las UCIs del Huila, del Eje Cafetero, de Bogotá, de Cali, de Antioquia, están llenas en este momento, o sea, no están recibiendo pacientes. Y donde llegue a ocurrir, por ejemplo, una situación difícil aquí en el departamento, durante los siguientes 15 días de aumento de contagios, no vamos a tener entonces nosotros la capacidad para poder hacer esta atención, sabiendo que la ocupación de camas UCI del resto del país va a seguir así de elevada, por lo menos durante tres semanas más. Doctor Camilo Díaz, subgerente científico del Hospital María Inmaculada, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera, pues las autoridades de salud han lanzado una alerta en razón a que siguen aumentando los casos de contagio de COVID-19 en el departamento del Caquetá, y pues lamentablemente muchos de estos casos han llegado a las UCI. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.